Pero si aún ni siquiera le has pegado las seis cifras, te digo, te puedo enseñar aquí, aquí, aquí y aquí. Muy, muy buenas. Te saluda John Ortiz, creador del entrenamiento. Conoces tu carta como emprendedor y juégala mejor que nadie. En todos los vídeos que estoy subiendo, una vez preparo un vídeo para ti como emprendedor, otra vez preparo un vídeo para ti como inversor y otra vez te preparo un vídeo para ti que eres empleado o estás en ese proceso. Lo más importante de todo este proceso es que tú entiendas, ok, dónde estás tú, la clave de todo eres tú. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde tú quieres estar, que quieres conseguir lo que tú quieres conseguir, básicamente vas a tener un camino. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene detrás de todo eso? Porque aquí en el camino tienes que tener claro dónde empieza. ¿Tienes un empleo? Recuerda que un empleo no es ni bueno ni malo. Por eso parte de mi contenido, hablo y te transmito, es para esa persona. Estoy hablando de esa persona que aún está como empleado y quiere dar ese pasito como emprendedor. ¿Por qué? Porque básicamente una de las cosas que yo entendí es que a la final la mayoría de personas no quieren emprender. La mayoría de personas ¿qué es lo que quieren? Quieren es ganar dinero. Y se les vendió lo que fue la falsa idea de que para ganar dinero tienes que ser emprendedor. Cuando básicamente la siguiente faceta es aquí la parte del emprendedor, donde el emprendedor lo único que a la final va a empezar, pero lo menos que va a ganar es dinero. Si la persona que está aquí como empleado está empezando básicamente y lo único que quiere es ganar dinero y por eso da el paso básicamente a ser emprendedor, la persona que está aquí da ese paso como emprendedor, aún sin aprender habilidades, aún sin formarse, sin aprender realmente estrategias que funcionen para la industria en el emprendimiento que está haciendo, básicamente no le va a funcionar. El 90 y es más, muchos, muchos de los emprendedores que empiezan fracasan. ¿Por qué? Porque empiezan básicamente con la ideología y con la información incorrecta, creyendo que el emprendimiento es la solución para sus problemas, que el emprendimiento es la solución para ganar dinero. ¿Se puede ganar dinero? Sí, mucho dinero. Ok, pero tienes que darle tiempo al proceso. Nueve mamás no hacen un bebé en un mes. Ok, hay que darle tiempo al proceso como emprendedor. Vas a tener que aprender en ese momento, en este punto. Vas a tener que aprender muchas cosas, muchas habilidades. Por eso digo, no sé si lo sabes, pero ya vengo comentándolo en varios vídeos, de que el emprendedor es más. Nueve de cada diez emprendimientos fracasan. O sea, nueve de cada diez negocios que empiezan, terminan peor de cómo empezaron. Y la mayoría, el mayor porcentaje de la persona que dan ese salto de aquí para acá, se están comiendo los mocos. ¿Por qué? Porque no entendieron las formas. Es más, esto tiene que darle tiempo. Y la mayoría tratan de vivir en este momento como emprendedores, tratan de vivir de su pequeño bebé que apenas están haciendo. Necesitas aprender habilidades, necesitas aprender muchas cosas, pero lo más importante es que aquí no necesitas todavía dejar tu empleo. Muchas personas te vienen vendiendo la idea de que sí, quieres ganar más dinero, emprende. Sí, es bueno emprender, pero tienes que saber que tienes que educarte, tienes que saber que tienes que formarte, tienes que saber que tienes que aprender habilidades, tienes que saber de que para que esto crezca, muchas veces vas a tener que inyectarle dinero. Cuando termines en meses negativos, vas a tener que inyectarle más dinero. Hasta que llegue un punto donde esto te dé lo suficiente y diga, ok, wow, y ahí sí damos el paso ese como empresario, que es que cuando es al principio que eres un autoempleado, eres el emprendedor, eres la persona que básicamente trabaja más que nadie, le invierte más que nadie, termina muchas veces en cero y aún así te mantienes, vas para adelante y sigues fuerte. Ok, el siguiente paso es cuando decides ser un empresario. Y aquí una de las cosas que yo entendí y el siguiente de todo es el inversionista. Algo que yo entendí que de verdad la mayoría de personas allá afuera lo que necesita y lo que quiere, lo que quiere, no es lo que necesita, lo que quiere es ganar más dinero. ¿Qué es lo que necesita? Tener la información correcta de que antes de que dé ese salto con empleado, emprendedor, tienes que saber realmente aquí, que aquí no va a ser fácil, que aquí no va a ser simple, que vale la pena. Claro que sí, yo llevo muchos años como emprendedor, muchos años jugando el juego en el empresario, muchos años en el juego del inversionista, llevo muchos años que no sé y renuncié a lo que fue una nómina, renuncié a lo que fue un cheque y básicamente fue donde me encontré en todo este proceso del dinero, de la creación, que realmente cada uno de estos tiene lo que son sus reglas. Si te está gustando este contenido, yo te digo, coméntame por abajo, dale al me gusta porque básicamente me está ayudando a entender que estás entendiendo bien lo que yo entendí y llevo entendiendo tantos años como emprendedor. Importante de todo esto, identifique que una de las fórmulas poderosas, poderosas que tú vas a poder aplicar si no estás dispuesto a pagar el precio del emprendedor, si no estás dispuesto a muchas veces dormir menos horas, trabajar más que nadie, invertir más que cualquiera, es más, en tus ratos, en tus ratos que antes tenías libre, vas a tener que estar inyectando la energía a lo que es, a tu emprendimiento, ¿para qué? Para que funcione. Si no estás dispuesto a pagar el precio, yo te digo, mejor ni siquiera empieces como emprendedor. Hay otro camino que a la final lo identifiqué, básicamente fue con mi mentor, fue el primer mentor que tuve, donde básicamente me enseñaba que realmente había reglas de cómo pasar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Ok, no todos los emprendedores son inversionistas, no todos los emprendedores son y dan el paso como empresarios, pero ojo, no todos los empleados, la única fórmula no es saltar de empleado a emprendedor. Si lo único que quiere ganar dinero la persona aquí con un buen empleo puede pasar al cuadrante del inversionista, que vas a poder mantener tu empleo y con tu empleo administra correctamente tu finanza. Y una de las reglas que expliqué en todo esto, expliqué en parte del curso que he preparado pues para ti, da igual si estás aquí, 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 pero he preparado, pero es importante que sepas cuáles las reglas en cada juego de esto. Una de las cosas que tengo certeza y claridad de que a cualquier persona que está viendo estos videos lo puedo guiar. ¿A qué? ¿A que deje de ser un empleado? Porque hace muchos años, muchísimos años, más de 16 años que no soy empleado, que renuncié a mi jefe, a ser emprendedor porque llevo, es más, 17 años como emprendedor, buscando aprender las reglas, montando negocios, montando emprendimiento, agarrando una idea de negocio desde cero, una idea de emprendimiento desde cero, arrancándolas de cero y poner las facturas. En esto aquí he generado múltiples, seis cifras. Como empresario, ya cuando tienes un sistema trabajando para ti, te puedo enseñar también cómo pegarle a las mínimos seis cifras si estás buscando ya lo que son tus primeras siete cifras, no soy la persona que te voy a poder ayudar. Pero si aún ni siquiera le has pegado las seis cifras, te digo, te puedo enseñar aquí, aquí, aquí y aquí. Porque aún como inversionista, la regla para jugar aquí bien con tus cartas es que en todo esto da igual si estás aquí, da igual si estás como emprendedor, da igual si estás como empresario. Es de que un porcentaje de todo esto creas tu portafolio. Un porcentaje de lo que ganes como empleado puedes pasar a inversionista. Ese porcentaje lo vas a guardar. ¿Para qué? Para reinvertir en un activo. Pero no es una sola vez. Creamos una política de reinversión en tus inversiones. Hay muchísimo. Pero puedes, como empleado, administrar correctamente tu finanza, tu economía y básicamente como empleado puedes empezar a ser inversionista. Pero antes de invertir, siempre lo comento, lo más importante es que tú tengas que invertir en ti, en tu educación, en tu formación, en tu aprendizaje, porque ninguna de estas te va a funcionar si básicamente no decides. Antes de dar ese paso, aprender básicamente cómo funciona. La clave de todo esto es muy fácil, es identificar mentores, personas que ya han conseguido lo que tú quieres, preguntarles cómo lo ha hecho, comprarles sus cursos, sus libros y básicamente seguir el paso a paso de lo que ellos te modelan. ¿Por qué? Porque ya han llegado a donde tú quieres estar. Básicamente el mentor es ese puente que te puede ayudar básicamente a pasar donde estás a donde tú quieres estar.